Gracias. Yo era para el chatista Carolina, la vicepresidenta Eutiva y Ángel Cárdenas. Tenemos todo ese trabajo de lado de CAF. Eso es lo que usted nos indicó. Sí, me lo agradezco. El gesto y la exposición. Estamos con nuestro ministro de Economía, que conoce a profundidad el tema. Y creo que la CAF está para eso, no solamente para emergencias, sino para sostener y dar respuestas favorables a la población. Muchas gracias, de verdad. Y totalmente de acuerdo con este espacio. ¿Usted sabe que esto es una cooperativa de países, presidente? Este banco es de ustedes, son fundadores del banco. Es un banco esencialmente andino, peruano. Es suyo, es de los equipos económicos. Úsenlo. En nuestra primera conversación que tuvimos, yo le hice de conocimiento cuáles son las atenciones que tenemos que hacer como gobierno. Las necesidades que están más allá de Lima, en el interior del país, en la frontera. Y esperemos de que se aterricen algunos compromisos, sea con nuestro ministro de Economía. Claro que sí. Sí, y yo me quería resaltar, presidente, si me permite, el apoyo de la CAF para la continuidad del proyecto Majesivas, donde hay un financiamiento muy importante. Como ahora ya se está retomando nuevamente lo de la adenda, lo que tenía que hacer era que se tenía que reactivar el financiamiento de la CAF, cosa que han hecho de manera bastante rápida, bastante célebre. Y en ese sentido quería agradecerle el apoyo, ¿no? En facilitar rápidamente el financiamiento para que se reabra o comience nuevamente las operaciones, la continuidad del proyecto de Majesivas. Otra de las cosas que conversamos en una visita anterior con el equipo de la CAF es el empaquetamiento de los programas de financiamiento con asistencia técnica. Porque, como sabemos, Perú tiene fuentes de financiamiento de largo plazo a través de bonos, pero a nosotros nos interesa muchísimo la participación en temas de asistencia técnica y todos los estudios y la evaluación que es el equipo técnico de la CAF que nosotros valoramos muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y hay parte de los compromisos también de, obviamente, digamos que readecuar, organizar, innovar con los productos, tomando sobre todo la coyuntura actual y todas las necesidades que estamos sufriendo a nivel de toda la región, ¿no? Y en eso ha habido bastante receptividad de la CAF, ¿no? Y continuar con eso. Y hay un tema muchas veces que la CAF tiene productos con detalles que al final nosotros no tenemos el conocimiento exacto de tomar las ventajas de esos nuevos productos que están ofreciendo. Y ha habido también un compromiso con el equipo de la CAF para tener una reunión a nivel de equipos técnicos para ver cuáles son las nuevas alternativas y nuevos productos financieros que están ofreciendo para hacer una relación mucho más intensa y más coordinada con la CAF. Nosotros hablamos con el canciller Maurtua hace unos meses atrás en el sentido de fortalecer más la ventanilla de comercio andina, buscar el mejor comercio dentro de la región andina. Ese proyecto lo llevamos bien avanzado con la Secretaría General de la CAF, que busca básicamente mejorar la información entre todas las aduanas para que haya más comercio regional, mejorando inclusive los pasos fronterizos. Y lo otro es Cofide, que es un gran socio nuestro en el banco. Y la idea es colocarle CAF, le coloque capital a Cofide para que le preste a más pymes con el programa Crecer. Estamos ahí con el objetivo de llegar a 35.000 nuevas pymes en Perú. Pequeñas y medianas empresas de todo tipo en el país. Es otra forma de usar bien el banco, lo hemos hablado con el ministerio y con Cofide. Cofide es socio nuestro, queremos ser también socios de Cofide para ayudar a Cofide a crecer y llegar a una iniciativa mucho más lejos, sobre todo para el pequeño negocio, a las pequeñas empresas que les hace falta financiamiento, poder llegarle a tiempo con buena asistencia. Y aquí hemos estado hablando en la Cumbre de las Américas con varias empresas grandes para tratar de que ayuden a las empresas pequeñas a mejorar su portafolio de negocio, puedan vender más. Yo creo que es algo que también en los meses que vienen trabajaremos con el ministro y su equipo para fortalecer más Cofide. En ese tema de las pymes me gustaría que de una vez estos equipos se empiecen a dar ciertos compromisos y resultados. Sí, yo creo que pronto vamos a tener el incremento de capital para Cofide, que ha sido una de las apuestas que hablamos con el ministro Lájame y su equipo. Y eso nos va a ayudar mucho a crecer dentro de Perú y darle más oferta a la pequeña y mediana empresa. Y dar confianza a nuestros pequeños empresarios, nuestros pequeños empresarios que están a la espera de la oportunidad que se le abre como gobierno. Y otro de los temas que usted me mencionó en Perú la vez pasada, sobre el tema de educación, ahí estamos también hablando con los ministerios de educación para colegios de alto rendimiento y colegios en riesgo, para ayudar en esos dos programas. También en la parte de sectores sociales también estamos mirando los distritos de riesgo, como lo mencionaba el ministro, tanto en Májez Iguas como en Chavimoche, que es el otro que estamos también revisando. No sé si ustedes querían agregar, ¿tienen algo más? Solamente Aldo nos dice que ya la venda de Májez Iguas está adelante y vamos a poder ya reactivar todo el decimoso del préstamo. Gracias.